No sé si pensar, si me dedico a todo este cariño Que has visto a mi, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en este día ya no quiero tus besos Y cada día tu me das tu toca Quiero pensar, quiero sentirte siempre en un cerco mío Quiero pensar, que eres la suerte que me arrapa en el frío Que has visto a mi, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos Y cada día tu me das tu control Y pienso, si no existas yo me muero Y cada día tu me da un sueño Que se ha hecho la niña Y quiero darle al mundo entero Y tu miras lo que quiero Y cada día tu me das tu verdad Y cada día tu me da un sueño 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 Y cada día tu me da un sueño